vamos para cali ahora y más dos presentaciones que nos quedan cali y popayán y acabó el trabajo en amway contento pero confundido porque lo que me depara el futuro no sé ya llegamos llegamos a cali soy el único con un buzo acá pero bueno no me importa soy más rolo que un hueco parceritos últimos dos días de trabajo en amway creo que los recibo con un poquito de nostalgia ya estoy en cali vamos a entregar cali y mañana entregamos popayán pero emocionado por lo que se viene yo creo que ahora sí lo que hay es trabajo con esto es mi vuelta entonces acompáñenme en esta última gira y ya nos ponemos en la tarea de construir la vuelta al mundo como se debe en estos últimos cuatro meses pero mi país que la despedida me trae el restaurante más gomela de cali despedida con toda ay tan linda vea este lugar qué tal la belleza yo soy underdressed ay tan linda mi pao y qué más gracias por ser la cómplice la mejor cómplice muy colombiano yo dije no soy una mujer la dejé al hombre mío además ya me voy a salir de una borrota lágrima quiero leerte la yo misma para mi abuelas dice septiembre 27 del 2018 o sea hoy oficialmente te has tu vida se ve que me duele tu estómago con toda papá tu amiga y fan admiradora no mi pao todo briso hasta me dice mi abuelo yo lo tenía soñado yo no voy a esperar tengo que contarte gracias parciditas por esa despedida qué tal estas parceras un pequeño muy orgánico y estuvo muy buena la borrachera es una despedida que uno quiere ese jugo de Sebastro espectacular pasi salvo por terminación del contrato entonces hace falta la firma de mi boss cierto mi pao mira pero ya los primeros pasos para despedirme de Amway qué hago? firmo? si quieres eso es no me parezco tan chévere pero bueno formalismo formalismo si y ahora desde la casa de mi jefe próximamente ex jefe es una carta de parte tuya me la quieres leer? dale dale léemelo hola cabra cómo estás? que te vaya muy bien en tu vuelta en moto y te vamos a seguir en el video de Juanes Dani gracias parcerito gracias parcerito si lo sé le vas a leer la prescripción a ver dale léemelo dale léemelo dale léemelo Dani que te vaya bien en tu viaje en moto y que conozcan muchos países buena suerte Juanes parcero muchas gracias de nada y ya ¿qué? es para darle para la vuelta ah para la vuelta qué divino gracias te lo dejaron te mataron con lanchera ay bueno parcerito gracias pero nunca abandonen las ganas de ser de estudiar en el restaurante porque tienen las marcas para ser todos muchísimas gracias bueno digamos que fue un hit fue muy empoderante la gente le gustó un montón ya llegamos al hotel para descansar pero creo que ya estoy dominando un poquito mejor lo que es la oratoria lo que es las pausas lo que tiene que ver la oratoria entonces yo creo que esto es una construcción de experiencias de aprendizajes de errores pero me siento súper bien de haberme lanzado y de haberlo logrado solo puedo agradecer la confianza que han depositado en mí Amway que me haya hecho viajar acá para ayudar a reforzar los programas de Amway y que me hayan dado la oportunidad de hablar sobre mi sueño es muy empoderante entonces ya eso es una responsabilidad muy grande que tengo con ellos entonces esto por eso es que la tengo que romper bueno porque creo que hoy fue un día muy exitoso es porque fue la primera vez que me tocó con un público tan profesional como lo pongo estas personas a las que les hablé hoy ya tienen unos niveles en el negocio de Amway entonces ellos ya han hecho oratoria a niveles internacionales o sea ellos son personas que no comen cuento entonces mi nivel de responsabilidad era mayor y era la primera vez que lo iba a hacer frente a mi jefe Pau que es la jefe que tengo en Cali entonces estaba súper nervioso porque no sabía pues si iba a tener éxito o no entonces por eso estaba tan nervioso pero al final me dieron buena retroalimentación me abrazaban se tomaban fotos conmigo les encantó entonces siento que hice la labor de compartir ese sueño entonces pues nada estoy como ya recapitulando como fue eso mañana nos toca ir a Popayán y terminar allá mañana es mi último día de trabajo y el sábado ya me vuelvo a Bogotá y empiezo a construir todo lo que es la última etapa del proyecto este año quiero compartirles la habitación en donde estoy Popayán es una ciudad hermosa me encanta y estoy en lo que antes era un monasterio entonces es un poco tenebroso obviamente la gente súper feliz súper amable con lo que ha sido esto y miren me estoy quedando literal ahí o sea este es el hotel ya es esto entonces quiero que ustedes me acompañen a todo eso porque ustedes son tan lindos que me acompañan a todo uy esto que uy que tenebroso spooky último día nada muy preparado para dar la última presentación súper emocionado aquí con mi compañera de viajes ya el último día nada muy preparadísimo preparadísimo quería que me acompañaran y vieran esa hermosa ciudad bueno ahorita turisteamos un poquito que vamos tarde pero nunca abandonen las ganas de hacer de su vida algo extraordinario están en el mejor vehículo parceritos muchísimas gracias por su atención listo qué nervios ya la última la última aquí en Popayán y ahora sí a comenzar a darle duro a ese proyecto listo ya salimos de hacer mi entrega de aquí de Popayán porque acabo de aprovechar que estoy cerca en Jariño y enviarle un kit a Alba Palacis que me pidió cuando estuve de gira por allá me dijo que le trajera un kit entonces pues me queda más cerca enviárselo desde acá que desde Bogotá bueno creo que encontré un buen lugar para contarles cómo me he venido sintiendo estas últimas semanas yo creo que el tiempo pasa volando creo que uno no está preparado para para la velocidad a la que va el tiempo entonces obviamente ya pues han pasado un montón de cosas antes de que me vaya de viaje y estas experiencias de renunciar al trabajo ir a vivir donde mi mamá dejar dejar el apartamento vender las cosas como que no lo había sentido tan duro hasta estos días que ya estoy por fuera de la corporación y este es el último viaje que tengo pues digamos con la empresa y estar aquí viajando como conociendo saliendo con gente como del lugar y todo eso me pone a pensar un montón si esto voy a hacer los próximos dos años entonces por un lado me encanta pero por otro lado dice estoy preparado o sea estoy listo para lo que se viene porque literal es coger la moto y irme y mirar que hago entonces me ha dado dolor de estómago he tenido pesadillas he estado he estado bastante pensativo esto ya es una decisión tomada o sea yo sí o sí lo voy a hacer nada que hacer o sea yo lo voy a hacer la cosa es como aprovecho bueno no como aprovecho como hago para estos para que estos dolores de estómago y estas pesadillas se me pasen no creo que pase pero yo creo que esto es lo que uno tiene que empezar a superar no les miento que entonces yo caminaba por acá con una gente ¿cierto? yo me ponía a pensar ¿será que así va a ser en todos los lugares en donde yo vaya en donde toca ir a mirar que hay de comer o toca revisar si la gente está dispuesta a recibirlo a uno si las personas quieren o no participar en en lo que es el proyecto o sea hay mucho sentimiento ahí revuelto yo creo que al fin al final del día uno nunca va a estar preparado para las cosas uno nunca va a estar 100% listo simplemente yo creo que lo que uno debe hacer es cerrar los ojos y lanzarse y así es que uno empieza a vivir experiencias yo creo que hay personas allá afuera que pueden tener todo el dinero del mundo y igual no se atreven a hacer las cosas o que se llevan preparando años y aún no son capaces de lanzarse porque una cosa es prepararte y otra cosa es lanzarse yo tuve cuatro años para prepararme de los cuales aproveché uno se me está acabando el dinero y ni siquiera he salido yo creo que toca lanzarse antes de que cumplan más años o que antes de que pase más tiempo yo tengo que aprovechar esa digamos esa energía que me queda o esa falta de miedo que tengo y lanzarme porque yo creo que entre más viejo se va haciendo uno más miedo le van saliendo a uno nada que hacer bueno ya me toco que ir para Bogotá pero si quería disfrutar de un poquito la ciudad de Popayán y desde aquí contarles cómo me sentía y cómo había sentido todo esto ya estamos en la penúltima etapa que es la de organizar todo el viaje organizarme bien el blog empezar a hacer ejercicio y ponerme en forma porque yo tengo que tener un buen estado físico para el viaje y enfocarme en envolverme un orador una persona una persona que logre conectar con los sueños de la gente alrededor del mundo el 99% de los sueños de las personas se quedan en el cerebro y la gente muere con eso entonces yo creo que es un deber que si yo he logrado superar estos obstáculos y ya lo voy a hacer tengo que compartírselo con la gente y ya parceritos gracias por escucharme por ver este video yo sé que no soy bloguero profesional pero espero les gusten mucho los videos que estoy haciendo porque es compartir lo que yo siento y lo que voy viviendo con ustedes para que lo disfruten parceritos esto apenas comienza gracias por ver este video recuerden darle like y esta es mi vuelta con la suya y esta es mi vuelta